¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendido Obtura pre-descendido Y el otro día tuvimos la oportunidad de compartir en una entrevista radial y los ademanes suyos al animar son tan característicos y tan enfáticos que son verdaderamente impresionantes Usted, yo recuerdo, o sea, tenía el micrófono inalámbrico y siempre lo pasaba de una mano en otra, ¿es cierto o no es cierto? Eso es una cosa muy típica suya No, una vez fue muy simpático también en Super Sábado que salí a escena y salí hablando sin el micrófono y empecé a animarse, me había quedado el micrófono allá Oye Y después se quejan de que yo soy distraído en este programa Es que eran cuatro horas en vivo también Eran cuatro horas de programa en vivo pero lo recuerdo con mucho cariño porque fue una etapa muy, muy hermosa y muy importante dentro de la televisión puertorriqueña que para mí, yo quiero tanto a Puerto Rico yo adoro tanto la Isla del Encanto que no, además de Cuba, ¿no? Porque Cuba es mi patria pero yo creo que el gran impulso de mi carrera después de tenerla que reiniciar con la salida de Cuba se la debo a Puerto Rico Y la proyección internacional con el hijo de Ángela María hicimos la película en México No diga mucho eso porque en la Ancelona ella se emociona y empieza que si Puerto Rico, que si la cosa Pero de todas formas, dígame una cosita más Yo quiero que usted le cuente a nuestra audiencia porque actualmente ha comenzado un programa de radio Oye, malas palabras Por CMQ Y es el show de Rolando Barral a través de la radio Lo vamos a hacer en radio y estamos planeando reconstruirlo todo para hacerlo en televisión otra vez pero ahora lo estoy haciendo en CMQ Radio los sábados por la mañana donde tú estuviste tú fuiste mi primer invitado en esta nueva etapa y seguimos haciendo radio Tú sabes que la programación que hacemos en Miami prácticamente está basada en comerciales en promociones y en infomercial porque aquí no se hace más televisión que no sean los noticieros y los programas Y oscura pero encendido Señor, un aplausito para el programa Es un esfuerzo local Yo te lo dije el otro día en el programa de radio te lo dije que gracias a Dios esto ha sido un éxito que ya se puede considerar como un éxito porque esto es como abrir la puerta para convencer a otros productores y a otros anunciantes, a otros patrocinadores como es Miami Shoes por ejemplo que Miami Shoes apoya todo lo que sea de talento local para seguir abriendo espacios para seguir abriendo emisoras dentro de las emisoras ya que suponiendo que las otras dos estén perdidas pero bueno, esto en el Canal 41 que hay que felicitarlos también por el esfuerzo que se está realizando y en eso estamos en los trajines acabo de hacer una telenovela en Puerto Rico esto es la 71 71 pasión de vivir con Giselle Blondet increíble esto y a cada rato voy a Puerto Rico y sigo haciendo cosas en Puerto Rico porque Puerto Rico afortunadamente no me olvida bueno maravilloso yo quiero darle muchísimas gracias encarecidas gracias por haber estado en nuestro programa y le pido que continúe viéndolo y después del programa le voy a pedir que me haga una crítica acerca de mi animación porque el anzalóo siempre dice que yo sirvo para animal entonces como él dice que yo sirvo para animal pues ya vamos a ver si usted me puede decir más o menos cómo está la animación me encanta y me encanta estar aquí y a cada rato puedes entrar por aquí y me sentaré por ahí a aplaudir muchísimas gracias un aplauso muy grande para el señor Fernando Garral y enseguida regresamos con su concurso favorito subiendo por el tronquito no se nos vayan que enseguida enseguida regresamos no te vayas a ningún lado aprovecha dale like al video suscríbete a nuestro canal déjanos algún comentario o mira la descripción y así conectamos a través de las redes sociales